MISERIA Y GITANOS ¿Este eres tú? ¿En serio? Voy a trabajar. Para nosotros no hay trabajo, ni tampoco ayudas. Me voy a ir a parir a Grecia, decidido. ¡Fuera de aquí, márchate! ¡Sal de aquí! ¿Por qué me trata así, hombre? Yo solo quería ofrecerme como aprendiz. ¿Y esa chica? ¿Qué pasa? ¿Ya la has montado? Eso parece... Que si la has montado en tu moto, quiero decir. No quiero saber nada de ese amigo tuyo, ¿me oyes? Eh, tranquilo, que no te iba a besar, ¿eh? Voy a ser padre. Con la de... gitanos que hay por aquí. Pero se ha sido intencionado. Se le cae el pelo al culpable. Y sácale más. Es cosa tuya. Lo que hagas para conseguirlo. ¿No quieres ser amigo mío también? Yo soy mejor que este. ¿Y tú con qué sueñas de noche? Vivir lejos de aquí. Quedo con desconocidos. Chicos a los que sé que luego no tendré por qué volver a ver jamás en la vida. ¿Hay algo más que tu padre no sepa? ¡Jal en paz! ¡O si haces alguna tontería, soy capaz de cualquier cosa! ¿A dónde iban tantas embarazadas juntas en un microbus? ¿Quieres volver a tu casa? ¿O prefieres que tu madre venga a verte a una cárcel de Bulgaria? ¿A quién vas a delatar? ¿A quién? ¿A mí me vas a delatar? ¡Dime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!